Hola gente, nuevo video, nuevo video, este es nuevo, estas cherries me gustan, no, están muy caras, a la Lupe le gustaron cuando están en oferta, ajá, metí la pitahaya en una bolsa, la pitahaya, mira, curtido, te voy de curtida, ay que rico, miren, ven, me dan ganas de llevarla, ya como vale, 2.50, que te la van a comer ya, oh si es que esto es un pasón, vos sabes que a mi me encanta, espero que tenga más vinagre, más bien, vinagre, les cuento que andamos chuecos de la boca, no gente, comiéndonos, mordimos, yo me mordí, miren el Oroco, este está fresco, parece que es pitahaya, mira, es pitahaya, mira, dragon fruit, que dice, oh si, pero de que clase, o de que país, ah, esta si es china, o esta, miren gente, yo la conoce como guanábana, parece el fresco, parece la nona, no, mira, vaya, aquí hay, milagros, que caro, y si querés, 2 valen 5 dólares con 77, 2 valen, ah, es que son más grandes, y miren esta, esta, le decían a ella, la carambola, este es bien ácido, va, te parece el fresco, llevo el Oroco, mmm, no, 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 next time, no, de balsamila, si, eso sí, tamarindo, tamarindo bueno para los riñones, llevo limón, llevo, Hay que hablar para que no se oiga No fregué A la mierda ¿Querés que me manden a freír espárragos por no decir otra cosa? Nosotros no traímos el Paragon, traímos un tricolio Dos dólares, dos dólares Miren qué caro el limón muchachos, a tres por el dólar No, pero ahorita creo que es temporada de limón, o sea, a ver, yo no sé cuándo es Creo que cuando llueve, pues ahorita debe estar caro el limón también El limón y el tomate, señor, es un poquito, es caro Ando bien revuelido a la boca, como que es la boca de la Lin May Así le digo yo a otra gente que no me cubre el aire No me cubre los vientos Cabal, así siento yo Como que es trompeburro Ajá, pero mejor así Evita que nos bloqueen el copyright Que griten más que la Madonna ¿Qué es esto, Henry? Sandilla No, esto no es sandilla ¿La cayote? No, esto no es chilacayote ¿Cómo va a saber? ¿El chilacayote que no es el whisky? ¿Ah? No ¿Cómo se llama? El dulce que me traen a mí del Salvador Ángela se llamaba No, chilacayote se llamaba ¿Qué ocupamos aquí para los... Ah, aguacates hay, ¿verdad? Sí, hay tres todavía Llevo este... ¿Jote? Ay, no, gracias Bueno, cada quien su comida, mexicanos Qué bueno que les gusten Pero a mí yo pienso que no me van a gustar ¿Qué más vas a llevar? Oh, lechuga Hay que llevar lechuga así de... ¿Deja la hermallada? No de esta Es que esta es coreana Romaine Romana No hay lechuga romana aquí No veo Esto no es romana Ah, esta es romana Esta es de 2 dólares Y esta ya vale 5 dólares No, una de estas ya Así que es para los sándwiches Que vamos a hacer suficiente Miren pues, muchachas Aquí sí hay chipilingue Y fresco, ¿ves? Que el día andábamos buscando Mora, ¿ves? Y este es mora Por eso nos toca venir hasta aquí Para hallar Esta sí está fresco Sí No, de aquí no está No, de aquí no está Esa ya va Esa se ve más Parece una sopa de mora, ¿va? Sí De morales Y miren el chipilingue Qué fresquito A ver cómo lo consiguen Pero lo consiguen El chipilingue A ver cómo lo consiguen Miren la sandilla Está bien cara Como no está en temporada 12 dólares Miren los pescados Y las Las ¿Cómo se llama esa? Lobster Ah, se llama Se llama Lobster en español Langosta 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 Y la Ya van a decir Este se la está picando Mira a ver Y el Sun-dried tomato Ajá Ya vamos a buscarlo Allá ¿Dónde? Venden así seco Yo creo que venden acá Peso hay que llevar Pero este está en allá No hay pesto en acá Ya no sirve Tiene como siete años Pues la madre No hay pesto en aquí Porque ahorita seguimos grabando Señores Ya me duele la mano Entrar aquí Miren muchachos, los pescados. Andan peleando esos topes. Y ahí están las langostas. No se ven muy contentas que digamos. Y aquí ellos siguen peleando allá abajo. Que se hicieron. Les cuento que había perdido la gente. Te había perdido, no te había dado. La música suena y suena. La música suena y suena. Mira ahí esta galleta. Pero poquita es para mí. Y otro paquete de algo para chiquitos, para chiquitos. De esta semita. Semita Pasha. Pasha, como picarello. Pasha como... Mejor no digo. No, ¿de qué? Me dijiste. Don Anino. Mira, vos lo que hicieron es que llaman Lady Finger. Oh sí. Crepo. Mira, lo que no encontré fue el pesto, vos. ¿Dónde estará? ¿Veis? Sí, llevamos de estos para hacer chocobananos. Mucha grasa. Mucha manteca. Miren el atado de dulce, miren cómo viene aquí. El pilosillo. El pilosillo. El pilosillo. ¿Por qué le llaman pilosillo? Porque es un besito de pilón. ¿Qué pasa? ¿Cuáles eran las mejores? Las naturas, no sé. Pero mira cuánto vale cada natura. 250. Pero antes no valían esos. No. Bien caros. Antes valían unos fichas. Y esta sopa Maggi varían como 89 centavos. No hombre. Yo voy a comprar así 59. Va. Todo está caro muchachos. Señores. Aquí llevo pero no sé cuánto vale. Tres llevo pero no sé cuánto vale. Está bueno. Va a ser una poción mágica con esas. No es una poción para. No es una poción para. No es una poción para. ¿Para qué dijiste que es bueno para regular el azúcar en la sangre? No es para los perones y para los perones. No era para regular el azúcar. También pero es para más de todo. ¿Vas a llevar frijoles volteados? ¿Y a los que se ven? Tiene que llevarse si los volteados. A rojo porque a mí los negros no me gustan. No voy a llevar. Dos de los. No crean que solo así lo comemos. Primero lo volvemos a sofreír con cebolla quemada y así agarran más saborcito. Sueltan. Sueltan. Sueltan el sabor. Suelta el pelo. No hayas el pesto. No hayas el pesto. El de a pesto. Ni tampoco el sondro y tomero. No hayas el pesto. Aquí no hay de haber. Tú que haces comida más. Más italiano. Hay que hacer lo. Hay que hacer lo. ¿El qué? ¿El pesto? No. Siempre hay en las tiendas. Aquí puede que no haya pero en otras tiendas si hay. Miren los tamalitos. Miren Puro Diana Por si Bueno ahorita volvemos con la última parte Hay mucha música Bye